Ahora pupe Aquí ya la pupe Vamos equipo Vamos equipo Lo bueno es que nos han matado deben decir Ay que salió fácil esta wea vamos de nuevo Van a estar de nuevo a tus malas peleas Si de hecho no lo dudese porque Están entrando uno tras otro Si son los mismos focusseamos a Zoraemon Y no nos juntamos Si no se junten Y Scrolyze pone el muro Si de último ya me traje otra armadura Intenten no morir Así Si Este staff me da mucho más confianza que el Wild One Aparte de artefacto así que tengo más IP No No Pero es que era hombre Si bueno me va a leer Mucho No No Recuerda de darme piedras Pura Awesome Gracias Madre jefe Puta la mía No, ya maten a este post Mira que políticos Si yo ya estaba dudando y dije que onda no Hay un Asper con pecho soldado Un H con pecho soldado Ya no se junten No tengo un tipo mal Mátame uno de atrás por favor Una espada y pecho soldado Todos tienen pecho soldado Que mierda Todos tienen pecho soldado Si que maten a esos monos atrás No me voy más atrás No se a quien atacar Cuidado Estoy más adelante Alguna idea Ok Ok Tiene un Dumb Y todos tienen soldado No te esquivas Ya no hablen tanto Me dieron 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 Tienes un grito Y los empujas a la Al diablo Tienes un grito Tienes un grito Tienes un grito T T T